Hola a todos les tengo el recomendado de cine para este fin de semana Disney Nature nos trae la magia y el misterio de la exótica vida salvaje de China con un nuevo largometraje, un viaje épico a lugares donde pocos han llegado les estoy hablando de Nacidos en China Imágenes impresionantes nunca antes vistas la película navega en el vasto territorio de China desde las gélidas montañas hasta el corazón del bosque de bambú extraordinarias historias que viven los animales y son presentadas con una narrativa entretenida divertida con suspenso, ternura y personajes que te llegarán al corazón la película es muy chévere, se trata de animales muy lindos y me gustaron los monos porque peleaban por un hijo cuando nacían porque eran mujeres y los otros no tenían hijos quedé súper enamorada del documental, muy hermoso, los paisajes y sobre todo ver el animal que más adoro que son los osos y la enseñanza tan linda que nos da esa osa como mamá el empeño de cuidar a su bebé, de que no le pase nada lo tomé yo como una muestra de enseñarnos a nosotras las mujeres el valor, el cariño, el cuidado que debemos tener con nuestros hijos un documental como siempre, como los que hemos visto todos estos últimos años espectacular, la fotografía, la postproducción, la historia, la narración que le colocan vengan en familia, no se van a arrepentir, van a pasar además es muy cortica, dura una hora diez, así que la van a pasar genial es una película muy bonita, nos invita a reflexionar sobre el amor sobre el amor de madre, sobre la naturaleza, como debemos protegerla y es muy familiar, así que todos invitados disney natures